Muchas gracias. Muy buenos días al Honorable Magistrado Rafael Armando Vallejo Santelices, a la Honorable Magistrada Dolores Fernández Sánchez, a la Honorable Magistrada Patricia Lorenzo Paniagua, al Honorable Magistrado y Coordinador de esta Comisión, Samir Rafael Chamiiza. Muy buenos días al Secretario General de la Junta Central Electoral, Son Nebeltres Ramírez, a nuestra Directora Administrativa, Juana Yernis Peña, a la Distinguida Secretaria de la Comisión de Juntas Electorales, Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Emily Feliz Matos y con ella a los demás integrantes de dicha Comisión, al equipo de inspectoras e inspectores que nos acompañan esta mañana, a los magistrados de la Junta Electoral de Pedernales, a los delegados y delegadas acreditados ante la misma y a toda la comunidad de Pedernales. Gracias. Para nosotros, como decía el magistrado Chamiiza, es un honor estar en el penúltimo encuentro de esta Jornada Nacional de Reestructuración de Juntas Electorales, 158. Con ustedes tenemos las 157 y esta tarde en Barahona concluimos este proceso que apenas comienza. Estos son las asambleas abiertas de presentación de aspiraciones. Comienza a partir de allí el proceso de evaluación que va a hacer la Junta Central Electoral. En febrero iniciamos este mismo procedimiento transparente en las OCLE a nivel del exterior, 21 procesos y que inmediatamente pasarán a la capacitación y formación a través de la EFEC, nuestra Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, como había referido el magistrado coordinador de esta comisión. Primero con una formación para los miembros que sean elegidos y que tengan la condición de grado universitario, tendrán una especialidad, lo que se conoce como posgrado, durante todo este año 2022, una formación en administración electoral con énfasis en lo contencioso electoral. Para aquellas personas designadas que no tengan la condición de titularidad de grado universitario, tendremos dos diplomados este año, uno en introducción a la administración electoral y otro en administración electoral, pero ya de manera más profunda durante este 2022. Noten ustedes la planificación estratégica en materia de poder lograr las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar la función de un miembro titular o suplente de una junta electoral. Por otro lado, y con relación al perfil, que fue uno de los temas que salió a relucir en esta plenaria abierta, el perfil, la evaluación, esta junta central electoral, este pleno, está pegado al principio de legalidad y a elementos de la democracia como son sus principios y valores. La ley del régimen electoral es clara al definir cuál es el perfil de los que aspiran. Primero, debe tener 25 años o más de edad. Bachiller, como mínimo. Para el caso del presidente hay una consideración muy ambigua en la ley. También, para el caso de presidenta o presidenta, se puede entender que debe ser obligatoriamente licenciado en derecho o doctora en derecho. Este pleno ha interpretado en el sentido favorable de lo que ha querido decir el legislador, y así lo va a aplicar este pleno, es que cualquiera de los miembros titulares tenga la condición de abogado. Porque, al final de cuentas, como sabemos, las juntas electorales tienen una doble atribución competencial. Administran el proceso en el municipio desde el punto de vista electoral, pero también juzgan los conflictos que surgen con ocasión de las elecciones celebradas en ese municipio. Otro elemento es que la ley señala que debe estar domiciliado en el municipio y tener residencia por lo menos tres años en el municipio, en este caso, pedernales. Habla de gozar de los derechos civiles y políticos, desde el punto de vista constitucional, de buena reputación en la comunidad, y aquí viene esta valoración pública que puedan hacer los municipios, los sectores sociales, los sectores sociales, la sociedad civil, que sea una persona que tenga actitudes, y este aspecto está involucrado a esos valores democráticos. Y esta Junta Central Electoral, a la hora de evaluar, va a tomar en cuenta esos valores. El valor, por ejemplo, de la justicia, la persona debe ser justa al momento de tomar decisiones administrativas o jurisdiccionales electorales, como miembro de una Junta Electoral. Debe ser íntegro, honesto. La persona debe ser independiente, y la independencia, sí, hemos dicho siempre que es un carácter. La firmeza de su independencia está por encima de todo. Aquí y en los demás municipios del país, todos y todas se conocen. Tolerante, pero tolerante con lo bueno, intolerante con lo incorrecto. Para que no vayan algunas personas, como ha ocurrido en otras ocasiones, van a la Junta Electoral con actitudes, con arengas, como si fueran candidatos y candidatas, ustedes lo saben, a bajar línea a los miembros de las juntas electorales, al secretario o a la secretaria. No, usted tiene que tener el carácter de ser intolerante a este tipo de actitudes. Responsabilidad. Usted tiene una gran responsabilidad democrática, de la institucionalidad. Democracia es paz. Aquí alguien hablaba de paz, la paz que se vive. Y eso depende de su responsabilidad como miembro de una junta electoral. La imparcialidad a la hora de su decisión no puede intervenir más que la ley, la constitución y los valores democráticos. No que yo soy amiga o amigo de alguien. No que yo conozco a fulano o a fulana. La ley, la constitución, los principios y valores democráticos. Eso es lo que debe primar. Destrezas y habilidades. Usted tiene que saber. Tenerlo cognitivo, pero también saber hacerlo. Por eso, estos procesos de formación y capacitación que vamos a iniciar en lo inmediato, de manera presencial y virtual. Y, por último, quiero hacer una aclaración porque se ha notado un interés marcado en la Junta Electoral de Oviedo. Y se hizo una propuesta que es importante aclararla como Junta Central Electoral. Particularmente, yo recuerdo la sentencia 035 de 2020, en el nivel municipal, donde el Tribunal Superior Electoral, que es donde se apelan las decisiones de las juntas electorales, simplemente ordenó la inscripción de un candidato porque la Junta Electoral de Oviedo no lo permitió, porque supuestamente violaba la ley. El Tribunal Superior Electoral consideró que esa presentación de candidatura no la violaba. Esto pudo ocurrir en cualquier tipo de Junta Electoral. Más atrás pudieron ocurrir otras cosas. Pero lo importante es lo siguiente. Oigan bien. La propuesta que se ha planteado acá, que hay que aclararla, que es lo que se conoce como competencia prorrogada, es decir, lo que te corresponde a ti, hazlo tú, procede, por ejemplo, en casos excepcionales como en materia penal, porque lo establece precisamente la ley, y el Código Procesal Penal, en su artículo 59 y 60, plantea la competencia prorrogada, sobre todo en materia territorial. Un caso penal puede ocurrir en Paya, y se conoce en otro lugar, caso de una referencia. Pero, ¿qué ocurre? Que la Constitución, en su artículo 213, es muy clara cuando dice, juntas electorales en el Distrito Nacional, y en cada municipio, en cada municipio, habrá una Junta Electoral, con funciones administrativas y contenciosas. Y aclara la Constitución, que en materia administrativa estarán subordinadas a la Junta Central Electoral. No procede la competencia prorrogada. Ahora, esta Junta Central Electoral garantiza que aquí en Pedernales, que allí en Oviedo, que allá en Comendador, que en el Distrito Nacional, que en Santo Domingo Oeste, que en Boca Chica, que en cualquiera de las juntas electorales y las OCLE, se va a hacer una selección apegada a las reglas establecidas en la ley, en base a estos plenarios abiertos, porque este pleno está aquí escuchándolo a ustedes, no para que se lo cuenten. Ojalá nosotros poder estar en la 158, pero la Junta es inmensa en su competencia. Tiene el registro civil, tiene la cédula de identidad, tiene la cédula de entidad y electoral. Son más de 600 dependencias a nivel nacional e internacional. Esto es un esfuerzo de transparencia que estamos haciendo. Y aquí y en Oviedo, se va a ratificar quien reúne estos requisitos. Y se va a excluir quien no los reúna. Y se van a designar aquellas personas que cumplan con estos requisitos, tanto legales como morales. Muchas gracias y bendiciones.